...de comedia, bueno, no voy a renumbrar a todos porque la verdad es un placer tener un humorista pero de primer, primerísimo, el PPN como digo yo, está con nosotros Doris del Valle ¡Hola, mi amor! ¡Hola, Doris! Gracias por venir ¡Qué elegante! ¡Está divina! ¡Está divina! ¡Muy elegante! A ver Matilda, por favor, por favor ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Cómo te conocen? Que sos mala, ¿eh? ¡Yo me he convertido en una televidente! Muy bien, muy bien Pero yo, antes que digas nada, nunca me he vestido a la moda, yo tengo estilo ¡Sí, muy bien! ¡Muy bien! A Matilda le gusta eso ¿Sabés lo que es el estilo para que la gente entienda? Es el ADN Es lo que, la personalidad, porque es muy fácil comprar dos cositas que están en la vidriera y ponérselas Hay que comprar una flor Pero armar algo, como vos hiciste, una flor, una gardenia, Chanel, casi Porque ella se creó un look Chanel, quizás sin ser Chanel, pero tiene como esa cosa chic, fantástica y que te queda genial Esto es de Leticia Carusela, pero creo que de dos décadas atrás No, pero es un clásico ¿Pero sabés por qué? Porque el blazer es un básico del guardarropa El negro siempre es un básico y está buenísimo tenerlo y lo combinás con todo Y buena tela Exacto Fundamental Hay que saber elegir Pregunta, pregunta Este blazer sin... ¿Cómo se dice? Sin cuello, ¿no? Sin solapas No, sí, esta ha sido re... Es moderno Bueno, es algo, es muy de los años finales de los principios del 90 Que ahora se vuelve a usar y es última moda Y si le ponemos una camisa, le asomamos el cuello a la camisa por arriba Y vino, sí, sí, sí Aparte con un jabot es perfecto y con la gareña encima divino también ¿Qué? ¿Qué es un jabón? Es el tacho Un aplauso Un aplauso Yo le tengo que poner un 10, Gustavo ¿Viste que no era tan malo? No, muy bien No, no, pero te quería aclarar que nunca me vas a ver vestida de la moda No, bueno, pero está bien, te voy a ver vestida con tu personalidad Que es mucho mejor Programas, mi hijo, por ejemplo, Rolando Rivas Digo, todavía tengo la pluma blanca No, pero hay algo que hay que decir de esta mujer ¿Qué es todavía la de Rolando Rivas? No, no, la voy renovando, pero cómprame un modelo Ah, está bien Pero vos sabés que las mujeres querían vestirse como vos Sí ¿No? En tu época Realmente, realmente, a todo el mundo le gustaba cómo se vestía Doris ¿Es real? Sí, sí, pero mamá fue una gran modista Ah, mirá vos Sí, sí, mamá fue una gran modista Bueno, mi abuelo era Sastre Así que el amor por la moda era regular No, mamá, Sastre, al Sastre No, no Esa es alta costura, cosió mucho para cine Ajá Para muchas actrices Bueno, muy bien Bueno, te puse un 10, felicitaciones Bueno, muy bien Muchas gracias Muchas gracias Muy bien Bueno, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Cómo ves hoy en día? ¿Cómo me ves? Perfecta Ay, no, qué interrogatorio ¿Cómo me veo? No, ¿cómo ves la tele ahora? Digo, vos que fuiste protagonista Muchos años de Haciendo Humor ¿Qué difícil que estás para hacer humor ahora? ¿Cómo veo la tele? Bueno Vamos a empezar He dicho He dicho Va a decir Yo reconozco que hay Canales para periodismo todos Sí De cable, de aire, de todo Para periodismo Para cocineros Sí Para el campo Para los niños dibujos animados Para los animales ¿Y el humor? No, para los actores no veo No veo para los actores No veo para los autores No veo para los músicos Nos falta La cuesta pantalla Que yo hace mucho Vengo peleando Que en la ley De radio difusión Que no sé cómo está No dice La cantidad Dice contenido y ficción Pero no la cantidad de ficción La ley En la nueva ley De radio difusión Habla de contenido nacional Pero no dice de ficción Claro Claro Producción nacional Dice la palabra ficción La tengo ¿Ah sí? Pero voy a la multisectorial Con el libro marcado Y como a veces no me dejan hablar Me llevo fotoscopia Y la reparto Está muy bien Así todos la conocen Porque me gustaría copiar Un poco lo de Francia Que tiene 60% Mercado común europeo Y 40% nacional Que es lo que me gustaría Y si no podemos el 40% El 30% Pero que haya Pero que haya Porque no solamente los actores Cuando hablamos de ficción No hablamos solamente Libretistas Escenógrafos Escenógrafos Es productores Es cámara La técnica Porque es la pasión Todos ellos Que tienen un poder Un potencial muy grande Unidad exterior Es que realmente Cuando hay ficción Por supuesto ¿Te molestan las latas turcas, Doris? ¿Cómo? Que haya tantas ficciones De las turcas ¿Te molesta eso? A mí no me molesta que haya Lo que me molesta Es que no se ve las luces No, claro No, claro El lugar en la vida Y para todos Y yo te puedo asegurar Que si hay ficción nacional Yo creo que la vería Mucho más que las turcas Porque el público nos quiere Yo te lo digo Me pasa a mí Bueno, 100 días para ganar Es un gran éxito Le debe pasar a todo el mundo Yo voy a cualquier lado Y recibo cariño Sí, sí Y recuerdos Y momentos espectaculares Porque uno entra A la casa de la gente Y todavía se acuerdan Es un... Yo me pongo Es un mimo hermoso Es un mimo hermoso Pero me preguntan ¿Por qué? Y digo ¿Por qué? Porque no hay quien nos defienda Y yo voy remando sola Siempre que puedo lo digo Y bueno, no sé ¿Qué podíamos hacer? Y también lo que pasa También es que sale muy caro Hacer una ficción Porque es una realidad Sale carísimo Para lo que reeditúa Hoy en día la tele Entonces la pagan Más barata de afuera Y hace el mismo rating Sí Yo pongo un restaurante Y es caro Y no va gente Lo cierro Y pongo una fiambrería No sé No creo Yo creo que los empresarios Son empresarios con todo Esto debe ser, no sé Como más cómico O querer ganar más No sé si es más redituable Yo te digo la verdad Yo no sé No, la lata es más barata Porque te sale más barata Y aparte Sí, porque Menos esfuerzos Menos esfuerzos El precio del capítulo No tienes que lidiar con los actores Eso es grave Hasta mañana Si no, claro Obvio Además voy a sacar chapas Yo empecé Haciendo textos de Borges ¿En serio? Sí, sí Después seguimos Con todo Sí, sí, sí Yo la verdad Me di el gusto De hacer todo En televisión Qué genial ¿Y qué recuerdas Te quedan, Nori, de Olmedo? Porque has hecho de todo Pero ¿Cómo la pasaban? ¿Cómo era como compañero? Pero mirá Yo nunca tuve un diálogo Más de dos minutos Con Olmedo ¿En serio? Si todo el diálogo Era cuando trabajaba Pese que lo había traído Pancho Guerrero El padre de mis hijos De Rosario Y bueno Yo soy muy amiga De Tita Rus Su segunda esposa Como mi hermana Como mi hermana Pero con el negro Yo nunca tuve Esa amistad El negro era muy amigo De los varones Pero cuando daban cámara Ahí improvisábamos Hasta que nos hacían así O así Por seña ¿Y aprendiste algo De él? ¿Le enseñaste algo? No, él de mí Que yo era colegiada ¿Aprendiste o le enseñaste? No, no le enseñé No Pero yo saco chapa Que soy colegiada Teatro Patil La Gardena y Colón Soy colegiada ¿Y con Porcé? ¿Qué recuerdos tenés, Eduardo? Y que... Yo cuando trabajo No entro a un elenco Para hacerme amigo Soy como demasiado profesional Y demasiado... ¿Qué ibas a laburar? No tengo esa cosa ¿No tenés amigos en el medio? No, soy muy exigente O sea, ¿no tenés amigos en el medio? Sí, sí, sí Tengo, tengo, tengo Pero no muchos Te quiero decir Porque uno cuando Las temporadas están Por unos cinco años Tenés una amistad Claro Pero una película Por ahí dos meses Pero una película A lo mejor no Que toman cinco escenas Nada más, claro Claro Y además cuando vas Fijate Porque cuando haces una película Nosotros la hacíamos Casi en dos meses La película Y había que elaborar Y ensayar Y no sé Ahora es como Todo más rápido Me parece, ¿no? Sí Y yo soy bastante offset, chicas ¿Sí, no? Sí, sí No hago así muy rapidito No soy, soy... Ah, sí ¿Y cómo vas a trabajar Con el marido de uno? ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Dónde vas? Qué calor ¿Qué pasa? ¿Es muy difícil Trabajar con el marido de uno? Yo con Mancho Guerrero Por ejemplo Sí Un solo programa hice Que era Yo y un millón Ajá Un día me retó Y me dijo Escúcheme Usted tiene que correr De vez en cuando Señora de Guerrero Y no, no era bravo Pancho era muy... Pero por eso digo No es conveniente Trabajar con la esposa O el marido de uno Son temas muy largos Después decía Hacés un rubro Hacés un negocio Qué sé yo No sé No, digo la ficción El teatro Lo que nos compete a nosotros No, porque si haces un rubro No es difícil Ajá ¿Qué es un rubro? ¿A qué le llamas un rubro? Es un rubro Es una pareja Que la gente no se puede olvidar Ah Bueno, ¿qué pasó con Emilio? Con Emilio Bueno, a mí Romain me decía No te puedo poner otra persona al lado Claro Hemos esperado a Víctor Laplaz Después en este canal Hacíamos Sin Condena Mujer Todos programas que eran unitarios Pero le costaba Poner una pareja Con un programa con continuidad Claro Porque la gente compró mucho Sí, sí, sí ¿Y qué te gusta más? Televisión, teatro, Dori, cine Porque has hecho de todo ¿Qué disfrutas más? Yo no soy una gran profesional del cine Es un oficio diferente Es distinto Es diferente el cine Que la televisión Que el teatro Vos haces en cine Lo que es el teatro Ah, no Te tapea vos Y ya el director Claro Me mató Me cortó No la toma Las manos Claro En teatro es todo como ¿Y qué disfrutas más? Trabajar Ah, lo que sea Me encanta Y el teatro Es como lo tengo tan incorporado De tan chica Que yo el año que no hago teatro Es como que ya me está faltando algo Y me encanta mucho hacer giras Me encanta Yo sé eso La recontra disfrutas Le encanta Me encanta Garnar la ruta Me encanta Me encanta Más que Buenos Aires Más que Buenos Aires Me encanta Por cómo te recibe la gente ¿No? Es todo Qué sé Yo debuté Me acombré de esto Con la dirección de cultura Haciendo el hombre de mundo De aventura De la vega Obra en verso Por eso que cuando me privé de nada Uy Obra en verso Qué fácil, ¿no? Para debutar En verso Dirigí a Juan Benito Y era muy jovencita Éramos los dos Yo la damita joven Y el galancito joven Muy bien Y debutamos en gira Que hicimos todo el país Hasta Ushuaia Que saqué una foto De una piedra Y el viento me tiró Las fotos Bueno No había hoteles Vivíamos en gamelas Las gamelas de enfermeras Y los actores En las gamelas Los ingenieros Mirá de qué época te hablo Ushuaia es maravilloso Divino Y el personaje que más te gustó El que no te querés olvidar Acá estoy El personaje que más te gustó Que más te hiciste Yo me enamoro de todos Tengo que creer Tengo que creer todos Pero bueno No me puedo olvidar De Hello Dolly Porque es una cosa Como más completa Cantaba, bailaba Actuaba Hacía acrobacia Todo Qué genial Era maravilloso Que era la buena reponer La buena reponer No sé si es lo mismo Que es la reposición Como se hacía en Estados Unidos Todavía no encuentran Quien lo haga ¿Cómo? Todavía no encuentran Quien lo haga ahora Mirá vos Claro Dolly Dolly No canto tanto Como para poder Porque la protagonista Es una cantante Sí, claro Y es exigente Es un musical exigente Quiero a todos los personajes Porque yo he sido De las actrices Que se ha ido De muchos lugares ¿Qué? Si yo no me siento Que soy capaz De incorporarme Y aceptar todo eso Digo Buenas tardes Pero elegís la comedia Siempre Donde mejor Vas como atentías Sí, sí Pero a veces me equivoco Viste Le elijo y digo Me parece que me equivoqué Y te vas No te importa No Una vez Jodevila me dijo Yo vi muchos actores Que dicen Me voy Pero que se fuera La primera vez que lo vi Señoras y señores Un lujo Dori del Valle Con nosotros Por favor Que vuelva la afición Carajo Vamos Muchas gracias Chau chicos Chau Espera que se aparecen Fuerte más Acá Tranquilo